Yo creo que sí, o sea, no es una pluralidad químicamente pura y que corresponde exactamente a todos los sectores, primero porque los sectores son muy variados y uno puede hablar de una pluralidad en el ámbito político, por ejemplo, uno puede hablar de una pluralidad en el ámbito étnico, en el ámbito socioeconómico, en el ámbito cultural, en el ámbito de incluso de opciones de la gente sobre identidad sexual, etc. O sea, hay una gran diversidad. Yo diría que en este contexto de una sociedad que es muy dinámica, hay muchos medios que se han hecho eco de una agenda variable y en ese sentido estimulan cierta pluralidad. Obviamente no representan así como una especie de tag, digamos, a la diversidad de la sociedad y creo que los medios digitales han contribuido a eso. Ahora, una mejor distribución del espectro radioeléctrico, yo creo que podría, digamos, mejorar esa pluralidad.